BANDERA La patria mía, por fin llegó el día de tu libertad BANDERA PUERTORRIQUEÑA, LA NOBLE ENSEÑA DEL JIBAROLA Al verte tan linda y risueña, con alma trigueña te vengo a cantar Borinquen patria querida, bandera tienes también, como no Bandera que Dios te bendiga, bandera divina de mi Borinquen Bandera cuando creías que no volverías de nuevo a flotar Subiste a la cumbre soñada y el pueblo cantaba la marcha triunfa Patriotas que ya murieron, los que nos dieron bandera y honor Se fueron sin ver tan siquiera, su linda bandera a flotar bajo el sol Borinquen patria querida, bandera tienes también, como no Bandera que Dios te bendiga, bandera divina de mi Borinquen BANDERA PUERTORRIQUEÑA, LA NOBLE ENSEÑA DEL JIBAROLA